¿Qué tal amigos? Soy Randall Gutiérrez para el medio www.rgdeportes.com y hoy nos encontramos en Aguacalinta de Cartago para dar una entrevista con el preparador físico Pablo Araya Madrigal quien amablemente nos ha atendido acá hoy y vamos a conocer un poco más sobre lo que es la categoría del hockey tanto lo que es el masculino y femenino donde hoy don Pablo Araya está dando cobertura lo que es nuestra preparación a doble sesión aquí con las chicas y en otra cancha están los hombres pero vamos a conocer un poco más Pablo, muy buenas tardes aquí para nuestro medio www.rgdeportes.com Buenas tardes don Randall, muchas gracias por la cobertura Sí, esta semana es súper importante aprovechando la semana de muchos chicos y chicas y estuvimos haciendo, realizando, pues, un ejercicio de la jornada el día de hoy estuvimos en la mañana con lo que fue fuerza, en el gimnasio tanto con los varones como con las chicas y después de una pausa ahí, pues, con la parte de alimentación y demás estamos trabajando en la sesión de la tarde, la parte de resistencia como es un buen resultado, todo el cierre de la semana con este microciclo Perfecto Pablo, bueno, usted ya tiene tiempo, pues, encargado con este deporte exactamente, usted, ¿cómo fueron sus inicios y qué le llamó la atención del hockey? Sí, bueno, fue en el 2003 2003, perfecto Fue parte del Comité Olímpico, recibí una beca para capacitarme en este deporte en Argentina, en Buenos Aires, específicamente en Club Banco Provincia donde estuvimos allá hace ocho días, capacitándome en mi curso de alto rendimiento y, este, fue mi primera experiencia el hockey sobre sesgo no conocía absolutamente nada la idea, aparte de capacitarme, era traer el conocimiento y capacitar a colegas acá en Costa Rica Ok, con respecto a esta experiencia, este bueno, ya conocí bastante si nos, ahí nos enteramos que usted también fue jugador de fútbol para, por favor, algo para propios extraños este, ¿cuál fue el motivo de dejar el fútbol por el hockey, obviamente? y, ¿cuánto se ha identificado más con este deporte? Sí, bueno, desde los cinco años siempre practiqué fútbol, actividad física deportiva en este caso estuve equipo del barrio con el Praxis luego pasé a Liga Menor con el Cartaginés ya está en alto rendimiento y ahí pasé a segunda edición con Guay de Coronado donde ya, a ese nivel, tuve que escoger entre seguir como futbolista puedo entrenarme en la carrera de Educación Física y descubrí la carrera de Educación Física y se me dio la oportunidad como educador físico de capacitarme sobre este deporte y me apasionó, me enamoró y hasta el día de hoy aquí estamos impulsándolo bueno, tenemos entendido que para este año después de la pandemia, digo, después entre comillas pero este año 2021 se avecinan dos torneos lo que es el hockey ambos van a ser en Costa Rica, es así, ¿verdad? Sí, ahora en noviembre tenemos el Centroamericano nos estamos preparando con miras a este torneo y en febrero vamos a un torneo en Salamanca, en México en el momento estamos muy enfocados en el Centroamericano vamos paso a paso, ahorita en la parte física en este componente estamos terminando la parte general dentro del macro ciclo para este mes ya de abril ya la parte específica ahorita estamos dejando la parte analítica, ¿verdad? de trabajo para ya este mes que inicia darle una parte ya más integral o global a los chicos y a las chicas Perfecto, Pablo, bueno, ¿ustedes aquí? ¿en qué día se entrenan? ¿y a qué hora para que estén más interesados los seguidores de nuestro medio y también futuros jugadores de hockey también? Claro, los que quieran iniciar sobre hockey y sobre césped estamos con la Academia de Hockey los días sábados y domingos Correcto todo lo que es inducción, introducción, aprendizaje a este deporte y ya en la parte de preselección estamos miércoles, sábado y domingo estamos ahorita acá en el Sport Center tanto la Academia como los preseleccionados estamos también con los chicos y las chicas de preselección con un trabajo personalizado, individualizado cubriendo algunas necesidades físicas de los chicos y las chicas que puedan realizar en casa y tratar de nivelar un poco a los dos grupos Perfecto ¿actualmente cuántos equipos son los que conforman en Costa Rica? Tanto en masculino como en femenino tenemos cuatro equipos Bastantes A nivel nacional para hacer un deporte no tradicional y demás hemos iniciado con la suerte de tener cuatro equipos por rama gente de Pérez Celedón, Turrialba, Cartago y ahí estamos desarrollando torneos a nivel interno Esta semana logramos doble sesión también para lo que es simular estilo de competencia es el choque para el cambio que tenemos ahora de acuerdo al macrociclo con miras al centroamericano Perfecto Ya para ir como terminado aquí en la entrevista Pablo, para nuestro medio www.rgdeportes.com ¿Cómo ha sido la cobertura en este caso de los medios de comunicación con este deporte tanto en torneos como en entrenamientos? Sí, bueno ha venido mucha gente a cubrir tanto medios inscritos como televisivos obviamente esperamos todavía mucho más apoyo pero repito, para hacer un deporte no tradicional creo que estamos trabajando bien tanto el ICOER como el Comité Olímpico nos supervisan nuestro trabajo y los medios cuando han venido a cubrir les ha gustado bastante la manera de trabajar, los torneos en fin, abrimos una invitación no solo a los chicos y las chicas que quieran aprender sobre este deporte sino también a medios de comunicación que quieran venir y cubrir y darse un poco de información sobre este deporte están las puertas abiertas Perfecto, Pablo ¿Qué es un mensaje para todos nuestros lectores y también todos los amantes de este deporte y no amantes para que se acerquen también? Claro, bueno ahora es aprovechando todo este tema de pandemia y demás vemos mucha gente que ahora anda en bicicleta y demás a los chicos y las chicas que quieren conocer algún deporte nuevo innovar en algo nuevo importante aquí estamos somos la Federación de San Vicente de Hockey mi nombre es Pablo Araya ¿El contacto? ¿Te podrá dar? Claro está también el profesor Bernardo Dani, Marco estamos anuentes a recibirlos acá conocidos a la academia que aprendan sobre este deporte mi contacto en Facebook Pablo Araya en Instagram igual Pablo Araya número de teléfono 8324-5447 están los medios también de FECO Hockey de la Federación tanto chicos, chicas de diferentes edades están las puertas abiertas estamos para colaborar con todos los jugadores Perfecto, Pablo para nuestro medio www.rg.org deseamos el mejor de los éxitos en estos torneos tanto nacionales e internacionales y estaríamos dándole más cobertura obviamente esa disciplina que es bastante llamatía y crece como la espuma Claro, no muchísimas gracias por venir y por nuestro trabajo Perfecto, Pablo muchas gracias informo para ustedes Randa Gutiérrez saludos amigos